Hay personas que en su caminar llevan el ejemplo, y yo con este señor he aprendido mucho. Esto, como todo lo que te cuento, son cosas que he vivido, que he sido testigo y son para ti. Son para Lucía. Allá en Vallermoso, Tamaulipas, en un pueblito llamado El Realito, nació Liceo Robles, a quien hoy le llamamos La Voz de Oro. Y esa voz es la protagonista de muchas de las canciones que más han perdurado en la historia de la música norteña que tanto amo. Me cuenta que la escuela nunca fue lo suyo, que lo único que le gustaba era cuando lo ponían a cantar en las asambleas. Un día empezó a notar que muchos de sus compañeros con los años empezaban a graduar, pues le hacían una ceremonia donde usaban un sombrerito y ya no volvían a la escuela. Y a Liceo eso le llamaba mucho la atención. Sin saber que él reprobaba cada año, con la inocencia por delante le hizo una pregunta a la maestra. Maestra, maestra, ¿por qué a mí no me hacen esa ceremonia y me ponen el gorrito? Y la maestra le contestó a Liceo, es que luego ¿quién nos va a cantar tan bonito? Y Liceo nunca terminó la escuela. En esos tiempos los hombres se hacían hombres muy pronto. A los 13 años Liceo ya tenía que trabajar y aportar con el gasto de la familia. Así que era ranchero, bolero y ya empezaba a ganar sus primeros pesos cantando. Era común verlo salir de donde vivía con el menudo que tenía que vender, su cajón de bolero y su guitarra colgando la espalda. Esa era la vida. Trabajar. A los 14 años conoce a Ramón Ayala, que en ese entonces tenía 22. Ninguno de los dos imaginaba lo que años después significarían cada uno en la vida del otro. Liceo se inclina por la música. Su primer grupo los delfines y después de ese los halcones del norte. También le taloneó en cantinas como la famosa cantina El Cádilac en Reynosa por un tiempo. Y después tuvo su primer grupo formal, los satélites de Reynosa con Fidencio Ayala. Hasta que en 1972 el mismo Fidencio le pide le eche la mano a su hermano en los bravos del norte. Y esa mano duró 15 años y 57 discos grabados. Mujer paseada, Chaparra de mi amor, Lo lindo de ti, Gerardo González, Hay unos ojos y por supuesto Tragos amargos. Son solo algunas de las tantas canciones que tienen infinitas historias y tanto significado en nuestra cultura. Y es que con el respeto que merece el señor Ramón Ayala, la voz es la voz. Y eso hace a Eliseo un auténtico representante de cada una de esas historias. Esa voz las cantó, las gozó y en su momento las sufrió. Es en 1988 cuando decide separarse de los bravos del norte y emprender su carrera como solista. Cuando digo que sufrió es porque al inicio lo presentaban como Eliseo Robles, el excantante de Ramón Ayala y eso no le gustaba. Y si lo presentaban solo por su nombre, en ocasiones el público le decía que cantara sus propias canciones y no las de Ramón Ayala, sin saber esa gente que él era la voz de todas esas canciones. Ese batallar ya iba para 10 años cuando el buqui Marco Antonio Solís, después de una presentación, hizo una sentencia que Eliseo nunca olvidaría. Para que un grupo pegue, para que seas conocido realmente tienen que pasar 20 años. No te desesperes. Y Eliseo, aunque un poco desilusionado, tomó esas palabras como aliento. El buqui no estaba equivocado. Pasaron 22 años para que Eliseo Robles y los bárbaros del norte tuvieran, digamos, una posición estable en la escena de la música norteña. Más de dos décadas para que su nombre ya fuera identificado. Han pasado ya más de 120 grabaciones. Giras interminables y aplausos eternos para la voz de oro. Hombre de rancho y familia. De gustos simples y sonrisa sincera. He estrechado muchas veces su mano. He brindado con él. Incluso, tuvo la humildad de grabar conmigo una canción que desde que la escribí pensaba en él como intérprete. Y terminó ese sueño en algo mejor. Un dueto con la voz de oro. Podría contarte muchas anécdotas que conozco por él al calor de los tequilas. Como por ejemplo que él es el creador del bajo quinto. Verás. El bajo sexto es el instrumento armónico de la música norteña. Se compone de doce cuerdas. Y ese es el instrumento que ejecuta don Eliseo. Hace muchos años le pidió su bajo sexto prestado a Cornelio Reina. Y este le contestó. Te lo presto, pero no te va a servir. Estaba dañado de las primeras cuerdas. Aún así, Eliseo lo tomó y se las ingenió para acomodar las cuerdas y la afinación de modo que pudiera funcionar aún sin ese par. El resultado fue que se tocaba de manera mucho más cómoda. Y así es como nace el ahora llamado bajo quinto. Después, otra de sus creaciones es el poniquinto. Un bajo quinto con menor tamaño para también tener más comodidad al tocar. Un día me contó que llegó a una fiesta a cantar y él estaba contratado solo por una hora. Estaba tan a gusto con la gente que esa hora se convirtieron en tres. Y una vez que terminó su actuación se le acercaron para pagarle por esas dos horas extras y el señor contestó que no era necesario, que él lo había hecho por gusto. Ese, ese es Eliseo Robles. Pero yo me quedo con las palabras que me dirigió la última vez que nos vimos. Te está yendo muy bien, Medina. No dejes pasar esta oportunidad. Tienes voz y canciones, pero lo más importante, tienes corazón. Déjate querer. Déjate querer siempre y quieres siempre a tu público. La gente es lo más importante. Por la gente tenemos comida y podemos vestirnos. Ellos nos hacen. Yo tengo 70 años y hoy en día la gente va a verme a mí porque me quieren. Más allá de que porque les cante, ellos me quieren. Lo escuché atento y sonreí. Sonreí cuando me dijo, Y yo veo que la gente te quiere mucho. Déjate querer. Voy a seguir su consejo y su camino. Siempre con esas palabras en mi mente y sobre todo con su ejemplo. En cada reunión suena su voz. En cada canción nos vienen recuerdos. Eliseo Robles, la voz de oro, es eterno. Gracias. 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 Gracias.